Con el auspicio de Scott, presentamos al invitado de cabina en Mariela TV. Muy bien, 11 y 12 y estamos aquí haciendo contacto contigo en Radio Fuego. Qué lindo, qué gusto tener a una gran amiga acá con nosotros, Gabriela Pazmiño de Bucaram. Gracias por estar aquí, mi querida Gaby. Qué lindo tenerte. No estábamos escuchando lo que estábamos chimmeando. No, y no sabes todo lo que estábamos diciendo. ¡Qué susto! ¡Qué grasa! No, realmente estábamos hablando de cómo nos cuidamos, ¿no? Claro, con tanta cámara, ñaña, y tanto micrófono, nunca sabe. Imagínate, uno nunca sabe. No, no, no. Ah, ya, tú dices aquí adentro. Aquí, aquí, claro. No, tranquilo. Si nos grabaron, pues no creo que vaya a salir. Bueno, no dijimos nada malo, sino ¿cómo te cuidas, Gaby? A ver, ¿cuál es tu proceso para cuidarte? En cuanto a un beso grande para toda la gente que está en primero viéndonos, porque estamos siendo transmitidos por... A través de MarielaTV.com, exactamente, con la cámara de allá y con la cámara de acá grabando, y estamos también online. Cuando tú eres 25, ¿no? Claro, 25. Uno tiene la edad del hombre que ama. 33, entonces. Claro, y tú te casaste con un hombre 14 años menor que tú. No, ñaña, 7 nomás. Ah, 7. ¿Qué 14? ¿Habla en serio? Ahí sí que ahora ha sido la verdadera saltacona. Pero cuando sales al extranjero, ¿te sientes mayor o menor que él? No, no, no me siento... De verdad que te digo, Mariela, no me siento mayor que Dalo, porque su proyección en cuanto a su nivel intelectual, sus conversaciones, sus sentimientos, no me van hacia un peladito, un peladito, no. Él es un hombre, él es un buen padre de familia, él es un hombre que ha sabido sustentarnos y solventarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, no me siento como que, wow, yo más fuerte, me siento muy protegida. ¿Te sientes protegida? Muy protegida por él. ¿Qué haces para cuidar a tu familia? Ay, orar, Mariela. Para cuidar a mi familia es encomendársela a Dios. ¿Cómo la cuidas a tu familia? Bueno, todos los días nosotros tenemos como... Se escucha feo un ritual, pero tenemos como un momento de oración, los seis, pero en realidad la cuido mucho hablando con mis hijos, conversando de los temas que ahora, para los niños especialmente, que están muy en boga, por ejemplo, bullying, por ejemplo, no coger cosas que sean ajenas, valores, principios. Y siempre les digo a ellos, ¿sabes? Que yo creo que yo he preparado mucho a mis hijos para que sean niños públicos, porque son hijos de dos personas públicas. Exactamente, hijos de dos personas públicas. Y no he querido yo tenerlos en una burbuja, sino al contrario, decirles papá y mamá se deben a un público, gracias a ellos yo tengo mi programa de televisión, gracias a eso tu papá fue a la asamblea, ahora está haciendo una vía política, y bueno, gracias a ellos nosotros nos debemos, sin hacerle el fucho a nadie, que nos vean. Y siempre les digo, Marila, que para nosotros con Dalos se volvió un arma muy importante, que más allá de lo que les diga el exterior, o lo que lean, porque lamentablemente ya los niños están muy, aunque tú los quieras aislar, muy a la mano en las redes sociales y ese tipo de cosas, o los amigos que escuchan de sus padres, tú tienes que vivir realidades. ¿Qué ves dentro de tu hogar? ¿Qué son las cosas que tú ves diariamente? Claro, porque no le muevan el piso, ¿no? El trato de papá, mamá, de nosotros hacia ellos, el trato de nosotros con la gente que trabaja con nosotros. La verdad, la realidad. La realidad. Cuando ustedes ven esa realidad, y puede venir el mundo entero a decir, no, que tu papá es esto, tu mamá es lo otro, o que no sé qué o no sé cuánto, no, no, esto es lo que yo vivo y no me importa el resto. Que es difícil. Claro, ¿qué hiciste para salvar tu matrimonio? Orar. Ponerme de rodillas, ñaña. Porque la gente ya no apostaba por tu matrimonio, y tú apostaste. Sí, sí. Y eso merece toda la admiración de mi parte. Gracias, María. Porque tú realmente dijiste, no, 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 esto no es lo que diga la vida, lo que diga el público, lo que diga una que otra, o lo que diga incluso mi esposo, es lo que yo decida con Dios. Sí, exactamente, es el compromiso que yo quería tener con mis hijos, con Dios, y obviamente, yo vine de un hogar donde no tenía papá, porque la vida me lo quitó y Dios se lo llevó al cielo, entonces a mí sí me hizo falta, mucha falta un padre en casa, aunque mi mamá se fajó por mí, por mi hermana. Tu mamá es maravillosa. Sí, o sea, nos dio los mejores ejemplos. Sí. El hombre con quien yo vi dormir a mi madre, con ese hombre se casó, o sea, esas son las cosas que ahora de adulta yo puedo decir, wow, ese fue mi ejemplo para mí, no andaba de cama en cama, ni de tumbo en tumbo. Entonces, no sé si a la larga, por trasbastidoras lo tuvo, pero a mí, en vista y paciencia, nunca lo vi. No creo, no, más bravísimo. Sí, sí, entonces, y era una mujer guapa, una mujer inteligente, y sin embargo ella se dedicó en cuerpo y alma a sus hijas. Luego de muchos años se volvió a casar, pero nunca es lo mismo el papá y la mamá, me explico. Entonces, yo siempre anhelaba eso en mi corazón, tener mis hijos y tener papá, mamá y un hogar. Cuando tuve a mi primera hija y a mi segunda hija, y yo veía que en mi hogar un día sí estaba bien, otro día no estaba bien, un día estaba mal, vino Dalito, como que Dios conoce, Dalos conoce a Dios y entra en su vida, su vida cristiana, pero Dios siempre te dice, a ver, yo estoy aquí, pero los pecados de la vida están afuera y tú puedes volver a caer y efectivamente... Todos los días. Efectivamente, hubieron muchos tropiezos en nuestro matrimonio, dolorosos, difíciles de perdonar, pero yo en eso sí le digo a Dios, Señor, yo te doy las gracias por darme un corazón perdonador, un corazón que estoy dispuesta a apostar por un hogar, porque yo no admito el matrimonio desde que conocí a Dios y ahora mi esposo, me gusta escucharlo decir, yo no admito un divorcio, un divorcio, el matrimonio está, existe como base fundamental de un hogar. Entonces, el luchar, mi lucha fue, claro, con Dios, pero si Dios no hubiera tocado el corazón de mi esposo, nada hubiera sido posible. Nada hubiera sido posible. Nada, o sea, nada. Así es. Y ahora yo me enorgullece y me da gusto ver que mis hijos están creciendo en un hogar lindo, con el papá, con papá y mamá, que nos amamos. ¿Hay una cosa de delito que te hizo apostar por él? O sea, tú dijiste, este hombre sí vale la pena. Yo lo amo, sí, sí, yo, o sea... Ah, en primer lugar porque tú lo amas. Sí, yo creo que su integridad como hombre. Es un hombre muy íntegro, es un hombre que lucha por sus ideales, nunca se escondió tras las faldas de su papá, por ejemplo, como pudo haber pasado, o tras su apellido, al contrario, creo que... ¿Quieres cafecito? Bueno, placa. Yo quiero un cafecito, ¿verdad? Un agüita, agüita, porque el café me trae los dedos y terminamos así, de colgadas. Ah, Dios mío, no, a mí me encanta estar en la pared así, como Garfield. Sí, bueno. Entonces, esa parte que yo veía, ese dalo hombre, aunque era siete menos a mí, me sentía protegida por él. Yo me sentía muy protegida. Él me ha demostrado en muchos campos de mi vida que ha estado ahí para apoyarme y protegerme. Entonces, eso es mucho más valioso que cualquier otra cosa. Y ver cómo papá es, es el papá que yo siempre quise tener, creo. Chochador, juguetón, se tira al piso, obviamente disciplinario cuando tiene que hacerlo. Yo soy mucho más débil en carácter que él. Mis hijos son, ágate a bañar, que te vayas a bañar. No te digas que te vayas a bañar, que no te has bañado. Oye, que te bañes. Que no se fuera a bañar. ¿Qué ves cuando te levantas recién en la mañana y vas al espejo? ¿Qué ves? Bueno, cuando me levanto en la mañana, espérate, lo primero que hago es un, dos, tres, cuatro, todos dormimos en la misma cama. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro. Oye, ¿cómo hacen, pues, en el baño? Ay, qué mamá. El baño, si el baño hablara. Oye, Gabriela, por favor. Pero es horario familiar, así que no me digas más. Entonces, claro. Basta y sobra. Claro. Al buen tendedor, poca palabra. Exactamente. Y la típica de estar en el baño. Mami, no saben ni controlar la respiración, no saben ni cómo hablar. Pero bueno, gaje del oficio. Eso es, eso es. Eso es, son cuatro hijos. A la familia de muchos, exacto. Claro, imagínate. Cuatro hijos me dicen, en la universidad me dicen la coneja y no por gusto. Bueno, ¿qué es lo que veo? Te digo, veo a mi familia. No soy de las que llego al espejo a mirarme. No, no soy de las que, ¿cómo me levanté? Realmente, me levanto tan rápido. No decís, ay, estoy hinchada hoy día, noche comí mucho, uy, no. Ya, eso, eso. Porque yo lo primero que hago es, ay, me dice hinchada. No, no, si hago algo antes. Claro, pues. Voy al baño y después del baño voy a pesarme. Ah, te pesas a diario. Todos los días me peso. No puedes subir una libra. No, yo las puedo subir, pero yo digo, ah, me subí. Y yo te digo, es que como, yo estuve siete años realmente de una vida totalmente sedentaria. Claro, claro. Pariendo y pariendo y pariendo. Y sedentaria y gorda. Y gorda, por favor. Entonces, yo sé lo que cuesta bajar, lo que significa ponerte una faja y aborrecerla, porque ya no tienes más. Ay, pero tú no salías de las fajas. Ya no salías de las, yo tengo todas las fajas. Todas, pero absolutamente, claro. La gente me dice, regálamelas, claro. Es que sabes que es algo tan personal la fajas. Claro, pero regálamelas para que sea realmente una página que me pasó. No, es que yo las veo y digo, eso no es lo que yo quiero. Y ahora poder, obviamente, me encanta poder ser ejemplo de muchos aspectos de mi vida hacia los demás y inyectarlos. El tema familiar para mí es súper importante. El tema, el tema de ahora de salud. De la fuerza de voluntad. De la fuerza de voluntad. Yo no es que me tomo fotos, bueno, me gusta tomar fotos como cualquiera, subo mil fotos al Instagram. Pero tico, con esta foto típica que alguien cae y mañana empieza a trotar, por ejemplo. O mañana alguien decide meterse a un gimnasio o cambiar su alimentación. O sea, con la doctora Ríos, por ejemplo, ella me ayudó muchísimo a controlar mis niveles de ansiedad. Y sabes qué, al que es gordito y quiere bajar de peso, lo haga por belleza, hágalo por salud. Por salud. ¿Cómo te hiciste tan amiga de Flor María Palomeque? Bueno, Flor, un día yo recién... Porque, claro, no eran amigas en principio porque Florcita entró con David y con Galo, recalde. Yo no estaba en TC. Fue a raíz que yo entré a TC y ella tenía... Ya iba a salir ella de TC. Y un día tuvimos un evento en común en... ¿Dónde fue? En Quito. Y yo estaba sola en un hotel. Y digo, ¿y quién está registrado aquí de persona famosa? Y me dijeron, pero María Palomeque. Fui y le toqué la puerta. Le digo, Flor. Y me dice, ¿quién es? Soy Gabriela Pazmiño. Y ahí nos hicimos amiguísimas. Y sabes qué, el compartir nosotras... Porque son vecinas hasta en la playa, ¿no? En la playa, sí. Nunca se han peleado, o sea, ¿no? Jamás. No, nunca. Se mandan azúcar, oye, traíste azúcar, mándame harina, arroz, huevo. Sí, a lo siguiente se los repongo. Claro, obviamente, si repones. Sí los repongo ella también. Pero ¿sabes qué? Más allá de que, amiga, no me gustó cierta cosa que hiciste y ella también, mira. Cuando uno es más pelado, tiende a herir. Valoras otras cosas. Exacto. Ahora valoras la amistad. Ahora dices, no, o sea, ella tiene sus efectos, yo tengo los míos. Obvio. Entonces, simplemente con decirle, amiga, no te escribí hoy, amiga, ¿cómo estás? O, oye, dijiste esto, tal cosa. ¿A quién le escribes durante el día? A mi mami. ¿Todos los días? Todos los días. ¿A tu ñaña? A mi hermana, aunque mi hermana me contesta de vez en nunca porque está metidicia en su negocio. Pero, ¿sabes qué? La familia es la familia. Estoy ahorita organizando, Marilita, una campaña de valores familiares que creo que se ha perdido muchísimo en mi país. Y la verdad es que cuesta mucho creer al ser humano. ¿Y por qué tú crees ese asertido? Porque al ser humano le cuesta creer en la familia, en los actuales momentos. Yo lo siento así. ¿Por qué lo sientes así? Lo veo en mi diario vivir, lo veo en las personas que me escriben. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Me dicen, Gabriela, ¿cómo hiciste para reafirmar a tu familia? Yo no pude, me divorcié. O mis padres se están divorciando, ayúdame. O la gente piensa que el divorcio es la mejor solución. Cuando realmente la solución está en las manos de todo el mundo, cuando tiene fe en ese matrimonio. Lo que pasa es que cada paso que tomemos, Gabi, no es mágico. Hay un proceso de construcción. Obvio, exacto. Entonces cuando la gente cree, bueno, no, tienen que tener a Dios en el corazón. Pero tener Dios en el corazón no es que vamos a recibir a Dios y ya Dios mira. Y me lo va a sanar todo. No, no, no. No, pues, es un proceso. Es un proceso. Y muchas veces es doloroso. Sí, y bueno, no hay sanación si no hay dolor. Pero siempre con gozo. Sí. Siempre con gozo. No hay sanación si no hay dolor. Entonces, pero si a mí alguien me lo hubiera dicho, ya, tal vez la cosa o el Calvario hubiera sido más fácil. Entonces, pero yo lo fui descubriendo en el camino. Entonces, poder inyectar a la familia del Ecuador a que se unifique, a que crea en el valor de los hijos, en el valor de los esposos. ¿Quieres seguir en la política? ¿Sabes qué? Mi intención no es volver a hacer asambleist. Siempre te pregunto lo mismo, ¿no? Mi intención es, no, mi intención no es volver a hacer asambleist. Cuando lo conociste a Dalo, escúchame. Mi intención es ser primera dama, ya sabes. Apucha, apucha. Oye, escúchame, cuando tú conociste a Dalo, tú dices, chuzo, me voy a amarrar con alguien que es político, que el papá es político. O sea, ¿no lo viste así? No, la gente que trabajaba alrededor mío, sí, me decía, pero Gabriela, él es hijo de un político, y él es no sé qué, y tu imagen. O sea, yo realmente estaba tan enamorada que yo no veía, o sea, más allá, yo veía aquí. Obviamente veía un hombre, un hombre muy inteligente, súper inteligente. Entonces, eso me enamoró muchísimo de él, con visión. ¿No era pelado? ¿No era infantil en esa época? Sí, obvio, tenía 17, 18 años, pero dentro de ese peladito que era, había un hombre, un hombre con muchos valores, que me enamoró, un hombre inteligente, como te digo. Tal vez era pelado, pero no era tan pelado como hubiera pensado si me presentaba un niño de 17 años. Creo que los dos fuimos madurando con el tiempo, tenemos 15 años juntos, lo conozco tan bien como la palma de mi mano, y él me conoce a mí. Gracias, Gabi. Gracias, Marielito, más grande para todos. Corte, corciales, regresamos. Esta entrevista fue auspiciada por Scott.